Y le daremos 20 minutos para que pueda presentarnos su ponencia. No puedo, señor secretario, entrar en el partido y en su día de la mesa, cualidad nerviosa. A mí es muy difícil comenzar esta noche, en un aniversario de la muerte del presidente de la UNDE, sin recordar, muy pocos días antes de su muerte, me encontré con él, salía de un supermercado cerca de los departamentos, y me acerco a saludarlo del presidente. El presidente era un hombre muy cortés, pero que nunca pedía nada. Y me dice, Alfredo, acompáñeme, ya había muerto Violeta. Y fuimos a su departamento. Yo sentí esa noche, que me estaba despidiendo de él, había tenido yo a lo largo de los últimos 20 años, miles de conversaciones con él, en ese altillo, en San Isidro, donde casi no había libros extranjeros. En la UNDE, casi solo leía sobre el Perú. Cuando yo iba a verlo, me decía, oye, Alfredo, usted está leyendo este libro, pero mire, ¿por qué no lee esta biografía de Castillo? Oye, Alfredo, ha salido un libro sobre los primeros años de Greice en el Perú. Era un hombre definido por el Perú. Entonces, en esas conversaciones, yo sentí esa noche que me estaba despidiendo de él, y esa noche me volvió a decir algo que siempre me repetían. Me dijo, ¿está viajando? Le dije, bueno, presidente, voy a un foro internacional. No, no, ¿está viajando por el Perú? Porque hay que viajar por el Perú cuando no hay elecciones. Y no se olvide, me dijo, nunca, usted que lee tanto, que es más importante que leer viajar por el Perú, porque el Perú siempre encierra enseñanzas fundamentales para un buen gobierno. Y por tanto, yo livo esta noche ese recuerdo emotivo de un hombre que admite tanto, y al que al principio a veces yo combatí, y que me terminé siendo admirador y amigo de él después. Y lo livo al recuerdo de esos jóvenes que hace tres días hemos celebrado 59 años de una extraordinaria gesta, cuando jóvenes universitarios que no tenían nada, que no tenían ni el poder de los grandes grupos económicos tampoco, que no tenían medios de comunicación, que no tenían detrás el poder de las mayonetes, que no tenían en las manos nada, sino una bandera, y en el corazón la ilusión, y el compromiso de hacer este país, como ha dicho Juan con mucha precisión en el programa de gobierno, un país democrático contra las dictaduras, un país justo y un país equitativo, un país de igualdad de oportunidad. Y esos jóvenes salieron a las calles en 1956, y yo quiero esta noche especialmente pedirles a ustedes recordar a uno de los jóvenes fundamentales de esa gesta, a uno de los grandes dirigentes del partido, a un hombre que nos hace muchísima falta hoy día, y que fue el gestor del Frente Nacional de Juventud, y yo pido, y que además es vecino de Zafoca, aquí un fuerte aplauso para Javier Arroyo Latín. A esos jóvenes, les cuento que Alonso que está aquí, le lleve el abrazo colectivo a Javier, y el cariño y la admiración que le tenemos. Y esos jóvenes que no tenían nada en las manos y su profesor universitario, no llegaron a ganar en 1956 las elecciones, porque no tuvieron el tiempo para hacerlo, pero salieron inmediatamente a recorrer el país y encontraron en la geografía, en la historia y en la cultura del país algunas elecciones fundamentales. Encontraron la lección, decía don Fernando, de la vialidad, de que esos ejes viales habían logrado hacer en el pasado un gran imperio. Encontraron además la ecuación, y este es un elemento, Juan, para el programa fundamental, que esta vialidad estaba unida a una ecuación hombre-tierra. Encontraron también la fuerza de lo que don Fernando llamó la filantropía de los pobres, la fraternidad social, la munca, y que fue el inicio de la cooperación popular. Es muy divertido, una noche don Fernando me contaba su llegada a Chinchero, un lugar en donde yo vivía en el Partido. Me dijo don Fernando, yo teníamos hambre, venían en un taxi alquilado, con cuatro jóvenes de arquitectura, entre ellos los jóvenes que acompañaron a don Fernando, Eduardo Reo, Javier Velarde, Lucho Fier, Carlos Testámane, y pararon brevemente el chinchero, no el chinchero del Cusco, sino el chinchero de Apurima, en la provincia que estaba pegada a Ayacucho. Y querían seguir camino para llegar a Ayacucho, pero se acercó el alcalde del pueblo, que le dijo al presidente, todavía no presidente, arquitecto de la UNED Terry, yo no soy de su partido, pero quiero que sepan que ustedes, es un honor para nosotros que estén. Y entonces don Fernando me decía, tuve que empezar a conversar con él, y ahí donde viene el famoso diálogo, es interesante, el colegio lo hizo el gobierno de Odriga, un arquitecto al pueblo lo hizo. Y fueron a la rueda de la iglesia, y me dijo, es interesante el campanario, que bien hecho está, lo hizo el alcalde de Apurima, lo hizo el de Ayacucho, un arquitecto al pueblo lo hizo. Y de ahí sale la famosa y la extraordinaria oración de chinchero, que está en Pueblo por Pueblo, donde don Fernando dice luego, cuando él vive, me dice, cuando uno sale de los pueblos por cualquiera de los serpenteantes caminos andinos, vuelve la vista atrás y pregunta, ¿quién hizo el camino? La respuesta vuelve a llegar como un eco de la historia de ayer y de hoy, pero sobre todo de la profecía de mañana, el pueblo lo hizo. Este partido que nació en 1956 de jóvenes que no tenían nada, que no estaban buscando salianzas políticas, ni pequeños puestos parlamentarios, sino transformar el Perú, en 1963 comenzó la extraordinaria aventura y una de las grandes transformaciones del Perú. Ese gobierno, sobre todo ese primer gobierno, el segundo gobierno tuvo las complicaciones de la crisis de la deuda mexicana, y un niño fuertísimo, y en uno de los años el producto del otro que está en el precio, por cierto. Pero si yo soy provincial, yo soy un pequeño pueblo, mi 15 años en un pequeño distrito de la costa del Perú, en San Juan Bautista, en Inca, yo siempre cuento esto, todo lo que hay en mi provincia, todo lo que yo vi en mis primeros 15 años en mi provincia, los hizo Fernando Belagón, hizo el hospital regional, hizo el coliseo, hizo Lóbalos, que hizo Perata, reconstruí la unidad escolar, y eso ha ocurrido en todas las provincias del Perú, porque cuando Fernando Belagón llegó, una enorme cantidad de capitales, de departamento y de provincia, no estaban conectadas por realidad. Hoy me parece, hoy yo fui a Tarapoto el otro día, y uno va a Rioja, y uno va a Oloanba, y uno hace ahora el Tarapoto y un Imbaco, que es un museo más reciente, y es muy fácil ir en una carretera, pero esas carreteras las hizo Fernando Belagón. Estamos esta noche iluminados en estas magníficas lámparas, casi de los hallazgos de este club, y tres cuartas partes prácticamente y de la energía eléctrica del Perú, las prendieron las manos de Fernando Belagón. Y hablamos, hablamos del agua, por ejemplo, dos tercios de las irrigaciones, uno de los últimos 10, 20, 30 o 50 años, de la historia de la República del Perú, las hizo el gobierno de Fernando Belagón. Y hoy hablamos del oxígeno, del agua como de las materias fundamentales del siglo XXI, que están alojadas sobre todo en la extraordinaria cuenca amazónica que compartimos con Brasil, que es la gran extensión del territorio sudamericano. Y esa región no fue hallada por nadie. No en un gobierno, no en dos gobiernos, a lo largo de la historia milenaria.